que JetBlue anunciara la cancelación de todos sus vuelos a Cuba. A partir del 17 de septiembre, otras dos aerolíneas informaron que reducirán la frecuencia de sus viajes a la isla. Delta y United Airlines pidieron a la autoridad federal suspender varias de sus frecuencias durante el otoño y el invierno, con el argumento de que actualmente hay más vuelos y asientos de los que la demanda justifica.